¿Qué tal amigos? Les traigo un tutorial de la canción de los nuevos rebeldes Ya no pienso ser tu gato, va a estar en el tono original Una corón de mi en el tono de si mayor No se preocupen los que tengan una corón de fa pueden hacer las mismas pisadas Y la estarán tocando en el tono de do mayor Los invito una vez más a que se suscriban a mi canal de youtube Para que le den me gusta a mis videos porque eso me ayuda a mi Así que pues comencemos el tutorial Ok, entonces va así ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos Saludos